Hola gente, bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del ecuador Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete Visítanos también en todas nuestras redes sociales, sin más, comencemos El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club Porque tenemos varias noticias para comentar y analizar Y arranquemos directamente con las declaraciones de Diego López Quien en rueda de prensa mencionó lo siguiente Nosotros planificamos para jugar con un equipo, nos preparamos para todo, después veremos que pasa Cuando le consultaron sobre Miller Bolaños y su posibilidad de que no juegue este clásico del astillero Él mencionó, eso es problema de otro lado, no voy a dar mi opinión Tomamos precauciones, ellos tienen jugadores con calidad Nosotros en este partido debemos pensar más en lo que podemos hacer nosotros mismos Este equipo quiere tratar de jugar bien y ganar Siempre lo dije, este equipo necesita resultados Y el grupo lo entendió Sabemos bien como uno se debe manejar en un equipo tan grande como Barcelona Sabemos que no se gana solamente con la camiseta Debemos correr más que los demás No solo los 11 titulares, sino los que entran también Ellos también tienen calidad para darle vuelta al partido Las esperanzas y la fe están ahí El fixture dice muchas veces el partido es asequible Hay equipos pequeños que se juegan cosas importantes Por ejemplo, salvar la categoría Lo primero que tenemos que hacer es pensar en lo nuestro Y no podemos dar un paso en falso Debemos dar todo en la cancha para después ver los resultados El equipo está fuerte, uno mira la tabla pero queda ahí Lo lindo es que estamos bien Y a disfrutar los pocos días, ya en el partido se disfruta menos Estas semanas son lindas de vivir Semanas especiales Como dije, son semanas muy bonitas de poderlas vivir Nosotros tenemos la suerte de estar en un gran equipo Son partidos donde grandes jugadores dicen presente Nosotros tenemos de estos jugadores Los días previos del partido se empieza a vivir mucho más Y por eso son partidos más especiales Al grupo lo veo bien, lo veo fuerte Y vamos a ir con todo al clásico Con respecto a Leonay Sousa esto mencionó Vi que estaba corriendo Tiene un programa aparte No creo que llegue, te soy sincero No he hablado con los doctores Es el presentimiento que tengo yo Fueron las palabras de Diego López Donde topa distintos temas Recordando que Diego López No va a estar en el clásico del astillero Porque en el partido contra el Nacional Salió expulsado Entonces no va a dirigir en el banquillo de Barcelona En el clásico del astillero Nos comenta la previa Nos habla de Melec Incluso del propio Miller Bolaños También habla de lo que se viene en el calendario Para Barcelona Recordando que ya hemos perdido Lamentablemente la punta Que Liga se igualó con sus partidos Y ha conseguido los puntos necesarios Para superarnos Para adueñarse del primer lugar Ahora esperar un resbalón Nosotros debemos ganar absolutamente Todo lo que se nos viene Y esperar ahí algunos resultados de Liga Que ojalá que se puedan dar Y de esta manera Poder ganar la segunda etapa A esperar Pero siempre con la fe Siempre confiando en el equipo Barcelona es esto, ¿no? Con Barcelona jamás se puede dar nada por sentado Esperando obviamente que el equipo Al final de esta segunda etapa Pueda consagrarse como ganador Y finalista de la Liga Pro También topo el tema de Leonay Sousa Y es que él dice que siendo sincero Y según perspectiva del propio entrenador Para el clásico del astillero Leonay Sousa no llegaría Según las declaraciones de Diego López Que quien sabe puede ser una estrategia Porque el día de hoy hubo dos partes En el entrenamiento La primera parte de trabajo físico Donde Leonay Sousa entrenó A la par de todos sus compañeros Donde Leonay Sousa entrenó Con completa normalidad Y todos estábamos muy contentos Pensando que esto era una gran señal Para el clásico Sin embargo Luego ya se hizo trabajos con balón Y aquí Leonay Sousa No entrenó a la par de sus compañeros De hecho tuvo trabajos diferenciados Y nuevamente encendió las alarmas Si bien es cierto Su proceso de recuperación Está muy cerca de cumplirse Pero para el clásico del astillero Sigue siendo duda Esto sería una terrible noticia Para Barcelona No poder contar con el brasileño Todos esperábamos Todos anhelábamos Que pueda estar presente En el clásico del astillero En este partido tan importante Necesitamos de nuestros mejores jugadores Leonay Sousa Es uno de los mejores jugadores De todo el año Pero al parecer Sigue siendo duda Para el clásico del astillero Y según Diego López Él cree que no llegará Lástima, lástima Me hubiera encantado ver Al brasileño En esta clase de partidos Sabemos que es un auténtico crack Pero no está recuperado todavía Al 100% Y por tal motivo Su presencia No está confirmada Pero tampoco descartada A esperar Yo en la previa Les contaré Si Leonay Sousa Llega o no llega Al clásico del astillero Y la noticia Jaboline del día Es La fórmula del éxito Jaboline la tiene Menos desgaste Ahorro de combustible Y la mayor protección Para tu motor Jaboline con APSP Protegiendo motores Por generaciones Y terminemos Con esta noticia Porque Javier Burray Tiene serias chances De ser convocado A la selección ecuatoriana De fútbol El día de ayer Independiente del Valle Nos hizo oficial Que Moisés Ramírez Se encuentra lesionado Que estará algunas semanas Fuera de las canchas Por tal motivo Félix Sánchez Deberá buscarle Un reemplazo En la selección ecuatoriana De fútbol Se nos viene Una nueva doble fecha De eliminatorias En este mes de noviembre Cuando enfrentemos A Venezuela de visitante Y a Chile de local Y con la no presencia De Moisés Ramírez Se viene un tercer arquero Y aquí es donde Entra Javier Burray También hay que recordar Que el señor Félix Sánchez Ha mencionado Que Javier Burray Es plenamente De su gusto Que le ha dado mucho seguimiento Desde que llegó A Ecuador Al arquero De Barcelona Entonces con esto Las posibilidades De que su convocatoria Se dé En esta doble fecha De eliminatorias Son altas Ojo No confirmado Tampoco descartado Son posibilidades altas Y habrá que ver Si es que Javier Burray Es el reemplazo De Moisés Ramírez En la selección ecuatoriana De fútbol Para esta nueva doble fecha De eliminatorias Que a mí me encantaría No solo por mí Sino también por Javier Burray Que ha hecho todo Para merecerlo Pero aparte Es una de las aspiraciones Que tiene el arquero De Barcelona En varias entrevistas Él ha dicho Que se ve defendiendo La camiseta de Ecuador Que es una ilusión Que él tiene Entonces Cómo cortarle la ilusión A un arquero Que viene en gran momento Que es un gran portero Y que puede darle todo A nuestra selección Pilas con eso Javier Burray Con posibilidades De ser el arquero De la selección En esta fecha De eliminatorias Versus Venezuela Y Chile ¿Y tú qué opinas De todo esto? Sin más Nos despedimos mi gente Espero que les haya gustado El video Un enorme saludo Y un gran abrazo Hasta luego ¡Gol! 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 ¡Gol!